La etiqueta es uno de los medios de control de seguridad de los alimentos. Debe ser legible, comprensible, indeleble y fácilmente visible. Además, debe decir la verdad y no inducir a error al consumidor. El Reglamento de la Unión Europea 1169-2011 ha introducido novedades en cuanto al etiquetado. La normativa prohíbe que la información que se muestra atribuye al producto efectos o propiedades que no posea, que sugiera tener características particulares que también poseen otros artículos similares o incluso propiedades preventivas terapéuticas o curativas de una enfermedad que no tenga. Cuando miremos la etiqueta de un producto, ésta deberá mostrar la denominación del producto, el nombre o razón social y la dirección de la empresa alimentaria, la lista de ingredientes, la categoría o cantidad de éstos, la fecha de duración mínima o de caducidad, la cantidad neta, las condiciones de conservación y utilización, el lote, el modo de empleo, el lugar de origen o procedencia y en el caso de las bebidas alcohólicas, la graduación si es superior a 1,2%. A partir del 13 de diciembre de 2016, la información nutricional deberá aparecer de forma obligatoria en el etiquetado. Eso sí, si antes de esta fecha el fabricante decide que quiere añadir esta información, deberá aparecer según el Reglamento Europeo, como de forma agrupada y en el mismo campo visual, y deberá figurar la composición de grupos de nutrientes, grasas totales y saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal, y el valor energético por 100 gramos o por 100 mililitros. Voluntariamente podrá expresarse también por porción. Cuando el alimento contenga un ingrediente o sustancia que pueda causar alergia o intolerancia, deberá aparecer de forma destacada, ya sea en la lista de ingredientes o con la mención Contiene, seguida de la sustancia, si no posee lista de ingredientes. Si compras por internet, los requisitos de etiquetado son los mismos, y si contienen alérgenos, deben facilitar la información antes de realizar la compra y en la etiqueta de este cuando recibas el producto en casa.